Ya lo conozco la capital, ay mamacita, vivo y mariach Ya lo conozco la capital, ay mamacita, vivo y mariach Aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la lema bailan las aguas Y hasta cuando seguiré buscando un trabajito, si pues Tengo tanta hambre que me comería una piscina llena de caldo de gallina Una camionada de arroz con pollo, de postre una tolva de arroz con leche, si pis Y para la sed me tomaría una cisterna llenecita de chicha morada Ya que rico comerme todo eso, seguiré buscando trabajo Hace un mes estoy trabajando en una inmobiliaria que vende y alquila departamentos en Estados Unidos Y tú Mechita también estás trabajando en una inmobiliaria, mira mi Yo también, estoy trabajando hace un mes en una inmobiliaria que es una de las mejores del país Ah pero eso sí, chicas solo vendemos casas y departamentos en Lima Y tú Mirta, ay no saben chicas les cuento, justo el día de hoy acabo de empezar a trabajar en una inmobiliaria Qué salida, oye qué coincidencia, ¿no? Sí, me encanta Tenemos algo en común las tres, que somos las mejores amigas Sí Disculpen señoritas, disculpen Sí, gracias por lo de señoritas No, no, las de los extremos señoritas Señora, aquí es señora Ay qué gracias Disculpen, lo que más es que estaba escuchando que las tres tienen trabajo, entonces como yo soy una mujer desempleada, chicas Acinta ¿Cuál es tu nombre? Ah, yo hablaba señorita Ah, sí Acinta 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 Acinta, bueno te cuento Las tres trabajamos en una inmobiliaria Uy qué suerte que lo tienes señorita Y encima ustedes tienen un trabajo donde juegan a la chapada Qué suerte ¿A la chapada? ¿Cómo que a la chapada? A la chapada Piz, ¿No están diciendo que trabajan en una inmobiliaria? Y cuando uno juega en la chapada dice Piz, inmóvil, inmóvil No, trabajar en una inmobiliaria No es jugar a inmóvil Entonces, ¿qué cosa es esto, señora? ¿Qué es que inmobiliaria, pi? Bueno, te explico, te explico Una inmobiliaria se dedica a la venta y alquiler De casas, terrenos, departamentos Eso es inmobiliaria O sea, como en mi pueblo, entonces Claro, pues ¿En tu pueblo también venden, alquilan departamentos? No, 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 en mi pueblo Repartíamos carneros y vacas A todos los departamentos Sí, pi Algo para aquí, pi Ay, paisana, que gracias a él, de verdad Sí, pi Señorita, diga a mí ¿Cómo se hace para trabajar en esa inmóvil de la señorita Laria? Ay, paisana, no es la inmóvil de la señorita Laria Es una inmobiliaria Ay, 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 ay Mira, para empezar Tienes que tener una buena cartera Uy Yo no tengo cartera, señorita Bueno, aquí entre nosotros, como estamos entre mujeres, ¿no? Sí, claro Mi cartera es mi calzón ¿Qué? ¿Cómo que tu calzón? Mire, lo que pasa es que yo todos los días veo cómo los choros arranchan las carteras, señorita Entonces, lo más seguro es mi monedero de carne, señorita Sí Ay, paisana Y no tiene brocha, pero no es escargado ¡Te muero! Sí Ahí lo guardo, pide mi calzón No, paisana, no me referíamos a ese tipo de cartera Ya, entonces Es una cartera de clientes Ajá Uy, qué raro Uy, qué raro, mire, señorita Yo he escuchado cartera de cocodrilo hasta de antílope De casas que he trabajado Pero cartera de liendres nunca había escuchado ¿Qué? ¿Qué tipo de cuero es ese, señorita? No es cartera de liendres Es cartera de clientes Este, ¿qué es que eres que cartera de clientes? Explícamelo, por favor Mira, una cartera de clientes Es una lista de contactos de personas Que quieren tener o alquilar Ya Una casa o un departamento Ajá Ya, 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 ya ¿Y este, qué otra cosa se necesita así para trabajar? Bueno, básicamente tienes que ser florera ¿Cómo? Sí, como nosotros Claro ¿Florera? Florera Pero, señorita, total, que voy a vender casas o flores Decídanse, pide No, no, no No, ser florera es una mujer que tiene buena labia Mucha facilidad de palabra para convencer Y vender las casas y depas Como nosotras Eso es ser florera Ay, ya, ya Habla, habla, habla Ya, señorita ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Entonces No, yo no tengo esas cualidades Así que mejor me lo retiro, señorita Es muy complicado trabajar en la inmóvil de la señorita Laria Con permiso, me retiro Paisana, paisana Ven un ratito, por favor Sí Antes que te vayas Dígame ¿Tienes alguna propiedad, por si acaso? ¿Cómo va a tener una propiedad? Ni que fuera planta medicinal ¡Ven coj***o! ¡Ay, ya! ¡No, paisana! Me refiero a una propiedad O sea, un departamento o una casa A eso me refiero No, señorita Yo no tengo ni casa ni departamento Con la justa tengo un cuartito de vez en cuando Ah, entonces alquiles un cuarto No, 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 no De vez en cuando me como un cuartito de pollo Sí, que me lo dan por claridad Me lo dan No, 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 no No, se dice por claridad ¿Ya? Se dice por caridad No, no, no Claridad es la chica que me da el cuarto pollo Es una amiga que yo tengo Sí, pues Estamos aclarando nomás Sí, no, ¿saben qué, señorita? Ustedes son más enredadas que pelo de jamaiquino Así que mejor me lo retiro Permiso, gracias Oye, paisana, pero qué gracioso ¿Y no te gustaría tener un bien? ¿Cómo? ¿No te gustaría tener un bien? No, yo estoy contento con mi trasero, señorita No, no, no ¿Qué trasero? ¿Qué es tu trasero? Como tú no me estás diciendo si me gustaría tener un buen Un buen tarro, me estás diciendo No, 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 no Yo no dije un buen, ¿ah? Yo dije un bien que es lo mismo tener una propiedad Ah, no, no, no ¿Sabes qué, señorita? Mejor me retiro porque ustedes me tienen mareada Ya hablan c***o ¿Ve? ¿Nosotras? No, espera, pero qué simpática, qué gracioso Pero pobre, paisana Ojalá que consiga algún trabajo, ¿no? De verdad que sí, de que puede ahorrar mucho dinero Sí, puede juntar para comprarse su departamento Bueno, le seguía contando, chicas No saben lo que me... Estas señoritas, ¿cómo se nota que no saben lo que es ser pobre, pues? Claro, pues, ¿yo de dónde voy a sacar para tener un departamento? Pintu, pis Si no tengo ni dónde A no ser que el departamento me caiga del cielo Ay, si sería pi Sí, pero los departamentos no caen del cielo, pis Hasta donde yo sé, del cielo solamente cae agua, trueno, rayos y granizo Nada más, no cae más del cielo ¿Ah, no? No, 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 me he equivocado Sí, porque una vez mi abuelita cayó del cielo, sí Pero del cielo raso de un techo, porque estaba pintando la vieja Sí, por... ¡Ay! ¡Por favor! Sí, señor ¿Qué? ¿No te puede fijar por dónde caminas? Pero si yo no he estado caminando, señor Yo estoy parada acá Bueno, pues, entonces fíjate dónde te para, pues Ya, disculpa, señor Yo te voy a ayudar a recoger tus papeles higiénicos, señor Sí Sí, pí Ahí hay otro, ahí hay otro Espérate una cosa Sí Estos no son papeles higiénicos, ¿ah? ¿Qué? ¿No son papeles higiénicos? No, 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 paisana Estos son planos de construcción Sí, pí, ya yo decía Si así es el papel higiénico, ¿cómo será la raya? Oye, espérate un poquito ¿A qué raya te refieres, ah? La raya, pí, de tus planos, pí Los planos no hacen rayas para hacer así Los dibujos, pí, dibujo técnico, pí Ya me estabas asustando Oye, dime una cosa, paisana ¿Cómo te llamas? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 espérate, espérate Más despacito Vocaliza Jacinta Milbuyamu, señor Ahora sí, Jacinta Jacinta, justo estoy buscando a una persona como tú Para darle facilidades Uy, muy agradecida, señor Pero mi cumpleaños todavía es para el otro año todavía O sea, no tienes por qué darme felicidades, señor Te agradezco, señor No, paisana Felicidades, no Entonces Facilidades Este, ¿qué es que iris que facilidades? No entiendo, señor Ah, facilidades es dar la posibilidad de una persona de que pueda comprar, por ejemplo Una propiedad de incómodas cuotas Ah, ya Porque tú eres una persona de bajos recursos Ah, no, no, no No, no le voy a permitir que me falte el respeto, señor Aunque tenía una prima que era así bien regalona Hombre que veía lo dejaba como cuy chaltado, bien masticado, señor Y todo el mundo comentaba en el pueblo que era una mujer de bajos instintos Ella sí, pues yo no, no ¿Ah, sí? Sí, pi Oye, dime una cosa ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te estoy hablando? Como tú no me estás preguntando si yo soy una mujer de bajos instintos, señor No soy, pi No soy, pi Estoy sana, pi No, paisana Bajos instintos no Bajos recursos Bajos recursos Es una persona que no gana lo suficiente como para comprarse una propiedad, por ejemplo Ah, sí Entonces yo sí soy una persona de bajos recursos, señor Ah, ves Por eso, paisana Aquí te voy a dar mi tarjeta Para que en algún momento me llames y te puedas comprar tu propio depa Uy, muy agradecida, señor Lo agradezco, este Más bien, una consulta, así por curiosidad, nomás Más o menos, ¿cuánto le está costando un departamento, señor? Ah, bueno, un departamento Curiosa, nomás Sí Bueno, un depa ahora te debe costar más o menos unos ochenta ¿Ochenta? Sí, ochenta ¿Seguro que ochenta? Seguro que ochenta Uy, señor, ya me doblé, señor Hace veinte años vengo juntando Justo tengo ochenta soles, señor ¿Dónde firmo, pe, para mi departamento, pe? Ja Ja Ay, ¿qué cosa es esto? El contrato El dinero, pe, para mi departamento, pe? Pues, paisana Yo te he dicho Ochenta no me ha dicho No, pues Ochenta mil dólares, paisana Pa' juntar todo ese dinero Devuélvame nomás, señor Seguiré juntando mi propina Ojalá que algún día pueda tener una propiedad Seguiré soñando Permiso, señor Paisala, paisala Ah, tranquila No pierdas la confianza Quizás algún día Te puedas comprar tu propio depa ¿Eh? Eso espero, señor Chao Gracias Sí, pues, depa Depa ¿Qué depa voy a tener yo? Depa, depa Vaya, me voy a tomar un jugo Pa' agarrar mis penas Sí, pez ¿Qué se sentirá tener un departamento, no? Ja Pero yo, ¿qué voy a tener, pez? A no ser que de la nada Alguien me agarre mi brazo Y me diga Señora Usted es la dueña de un departamento Ya estoy hablando cu***** Bueno, señores parengos Lo felicito por la buena compra que han realizado Solo faltaría sacar copias de estos documentos Firmarlos Y listo El departamento es de ustedes ¿Me permiten un momentito, por favor? Dale, dale Gracias Mi amor Mi cielo Mi amor chico Mi corazoncito Ya tenemos depa Cuchi, cuchi Nuestro nidito de agua Ay, mi amor Sí, sí, mi cielo Al fin, al fin Vamos a poder tener nuestros depas propios Cercocitas lindas Pero mi amor Después de firmar Vamos a comprar los muebles ya No, primero hay que comprar nuestra cama de agua Uy, la cúpula Qué pícaro Ay, mi amor chico ¿Qué pasa? Pucha, que este es desgraciado Desde entonces Ha vendido tres departamentos Todo el día Y uní una roseta Que es vendido Ah, no Terente, nervoso Yo lo único O me dejo de llamar Envidino Envidino Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ya los había atendido? Sí, sí, gracias Envidino Para servirles Asesor de casas Ah, ya, ok Gracias ¿Si los puedo servir? No, todo bien Todo está bien Perfecto Este, disculpe Sí No es que sea indiscreto Pero, ¿qué cosa están adquiriendo usted? Ah, un departamento en el segundo piso, señal Sí Un lujoso departamento Bien, cierto Bien, hermoso, hermoso Este Cosita Si yo no quiero pecar de chismos Pueden acercarse un poquito más adelante ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque lo que le voy a decir es algo muy delicado ¿Muy delicado? ¿Qué pasa? Lo que ustedes van a comprar Simplemente es aire Puro aire, señores ¿Qué? ¿Cómo que aire, mi amor? Oye, 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 oye Moritito, moritito ¿Tú me estás diciendo que yo estoy comprando aire? No, señor Yo estoy comprando el departamento más lujoso de este edificio Obvio Señores Yo no lo voy a engañar, señores El departamento que ustedes van a adquirir Es puro aire, señores Puro Un momento, pedazo tarado Esté quedando bien porque no entiendo esto ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo se hizo eso de puro aire? Ah, miren Yo lo voy a explicar Usted sabe Ustedes van a adquirir el segundo piso, ¿verdad? Sí, correcto Yo se lo voy a graficar, señores Escúcheme Este es su departamento, el segundo piso Ya Muy bien El piso de ustedes vendría a ser El techo del vecino, ¿de abajo? Correcto Sí, sí Y su techo de ustedes vendría a ser El piso de los vecinos de arriba Correcto Las paredes son de los vecinos Por consecuencia, señores Mire bien usted, señor Mire bien Usted está comprando aire, señor ¡Aire! Dios mío, tienes razón No me había dado cuenta Que estábamos a punto de comprar Un departamento en puro aire, mi amor Oye No soy estampado Yo no pagar 150 mil dólares Por aire Yo los marco Bueno, señoras madengos Aquí están las copias de los documentos Para que lo firmen ¡Qué firmamos, estampado! Así que, me ibas a vender aire, ¿no? ¡Para! 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 ¡Estampado! ¡Te voy a denunciar! ¡Para saber! Yo lo sabía Estas chicas con su abuelito Estaban locos, locos Estaban ¿Qué pasó, compañero? Está marcando las copias de los documentos Para que los bienvenidas ¡Ah, sí, compañero! Hay gente loca Hay gente loca Pero Para eso estoy yo Para apoyarte en la buena y la mala, hermano ¡Ah, sí, compañero! ¡Ah, sí, compañero! ¡Feliz! Lo soñaba por cualquier ser humano, papalito Tener su departamento propio ¡Qué rico, de verdad! ¡Cucha, que te felicito, mi hermano! ¡Te felicito! ¡Lo máximo! ¡Case, mi güey! Me imagino que tu esposa Se va a poner feliz de la vida ¿Mi esposa? ¿Tu esposa me? ¿No es que tiene que ver mi esposa En el departamento? ¿Qué no me hagas Que no vas a vivir con tu esposa En el departamento? ¡Pero, loco! ¿Qué te pasa, cuñado? Este departamento Es mi departamento de soltero Acabo de traer a mis embragues ¡Pucha, que tú no cambias, biches, hermano! Deja para los jóvenes ¿Qué jóvenes? ¡Hombre, uno también es joven! ¡Tiene derecho a... A trabajar en el cuerpo! ¡Mira, ve! Sí Esto es para mí solito Para mis trampitas, nada más ¿Me entiendes o no me entiendes? Mi mujer no tiene nada que ver en esto ¡Ah, eso sí! ¡Pobre, tiene que abra la boca! ¡Pobre, tiene que abra la boca! Ya te estoy hablando desde ahorita ¡Tu señora! Mi señora no tiene nada que ver en esto Te estoy diciendo en el departamento No, tu señora no es la que viene acá al costado ¿Dónde? No Es piña No agarroche, no agarroche ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi reina? ¿Está por aquí? ¿Aquí con mi amigo Hugo? Sí Estábamos tomando un desayunito aquí en la esquina Nos ha enamorado ¿Ah, sí? Sí Ay, a mí me pareció Que te vi salir de aquí Este... ¿Aquí? No voy para nada A mí ya me voy Sí, ya me voy No, de aquí para nada Sí, ya me voy Espérate Yo me tengo que ir Ya, anda, entonces Tengo que ir a ver mi novela ¿Qué tal el desayunito? ¿Rico, sí o no? ¿Cuál desayuno? El desayuno que tomamos ¿Dónde hemos tomado el desayuno? Sí, 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 sí El desayuno que tomamos Sí, 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 está bien rico Cuídate, mi amor Cuídate, mi amor Cuídate Mi amor, yo juraría que te he visto salir de este lugar Te lo voy a salir de este lugar, mi amor ¿Y esto? Ah, no, esto ¿Y esto? ¿Dá? Esto, mi amor Dame Ay, no 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 lo puedo creer Me has comprado un departamento Y me ibas a dar la sorpresa Mi amor No, no, no No, escúchame, mi amor Te llevó que ando No, mi reina El departamento no es ni tuyo ni mío, mi amor Entonces No, no es de nosotros ¿De quién es? Te voy a explicar de quién es el El departamento es de ella ¿Ah? Sí, de ella Sí, es paisana, por favor, ayúdame, ¿sí? No seas malita Si mi mujer te pregunta algo Lo que sea, tú dile Sí, 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 sí Ya, ya, ya Yo después te explico Ah, ya Y después te aplico Ya, tranquila Paisana, ¿este departamento es tuyo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí 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 Mío es Mío Ay, señor, señor Qué bueno que lo encuentro Justo necesitaba una firma Para la compra de su nuevo departamento Disculpe Sí, Rita Sí Hay un error El departamento no es de mi esposo El departamento es de esta paisana ¿Oh? De la paisana Sí, así es Perdón, no entiendo nada ¿De quién es el departamento? ¿El departamento? Sí Es de la paisana, sí De ellas Ah, bueno Yo no tengo ningún problema Vamos paisanita para cambiar toda la documentación Y en cinco minutos el departamento es tuyo No No sé No ¿Qué? Digo que no puedo creerlo Te lo juro Paisana, te felicito, mamita linda Tu departamento nuevo de estreno De estreno, sí Ah, sí, ¿no? No sé por qué Huaraca De mamá, chica, mamita linda Bueno paisanita, ya Déjalos Vamos porque tengo que hacerte el cambio de la documentación Vamos Yo no entiendo nada Vamos nomás paisanita Tú sígueme Te vas a tener Bueno paisanita, toma asiento Acomódate bien No, aquí no hay paradita Ay, siéntate paisana Siéntate Aquí paradita nomás Siéntate paisanita que te vas a cansar Ya, estoy bien Gracias señorita Bueno paisanita Sabes lo que has comprado, ¿verdad? Este No, no, no No sé, no, no ¿Qué cosa es? ¿Qué es que dices? Ay, paisanita Bueno, te cuento Ya Tú eres propietaria de un triplex Ay, ay, ay Que, este, disculpe Dice triplex Que dice que yo soy propietaria Este, es un triple clásico Sí, efectivamente Es un triple clásico Ah, ya, este Y, y ¿Cuándo me lo van a dar, señorita? A ver, exactamente En el 2015 O sea, el próximo año Ah, no Para diciembre, más o menos No, 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 tío Entonces no lo quiero Si es un año que me lo van a dar No lo deseo Paso nomás, señorita No, no, ¿cómo que no lo quieres, paisana? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No, pero señorita Porque de aquí un año ese triplex Se lo va a podrir, señorita Claro que A ver, a ver Explícame cómo es eso de ti De acá un año ese triplex Se va a podrir Claro que, señorita Mira, a ver En primer lugar Lo primero que se va a lograr Es el tomate Y eso se avinagra Rapidito nomás, señorita Imagínate cómo va a pistar Ese huevo de aquí un año, señorita ¿Ah? Y la palta se va a poner más negra Que en agua de loca, pi, señorita A ver, a ver Tomate, huevo, palta ¿De qué estás hablando, paisana? ¿Cómo que estoy hablando, señorita? De lo que tú me estás ofreciendo, pi, mi triple, pi Que es que yo soy propietaria de mi sándwiches triple, pi Ay, no, paisana Ay, paisanita ¿Qué ocurre enteres? No, mira, paisana Yo no te estoy hablando de ese tipo de triplex De sándwiches triple, no Yo te estoy hablando De una propiedad De tres pisos O sea, un triplex Una propiedad Este ¿Qué es que dices que propiedad este triplex? ¿Qué cosa hiciste? Explícame, pino No tengo entendimiento Ok, mira Ahorita mismo te voy a explicar Ya Un triplex es, por ejemplo Este es el primer piso De ahí viene el segundo piso Salas, la familia Ya lo conozco, la capital Ay, mamaceta, mi boya Ya lo conozco, la capital Ay, mamaceta, mi boya Tomate Huevo Palta Ay, no, paisana Ay, paisanita ¿Qué ocurre enteres? No, mira, paisana Yo no te estoy hablando de ese tipo de triplex De sándwiches triple, no Yo te estoy hablando De una propiedad De tres pisos O sea, un triplex Una propiedad Este... ¿Qué es que dices que propiedad este triplex? ¿Qué cosa hiciste? Explícame, pino No tengo entendimiento Ok, mira Ahorita mismo te voy a explicar Ya Un triplex es, por ejemplo Este es el primer piso De ahí viene el segundo piso Salas, domedores, auditorio, baño Pico, papá Y mi amor ¿Te mate o no? ¿Qué? ¿Ya terminaste? Ay, yo recién estaba empezando Por si acaso No sé, pero yo siento que algo me estás ocultando Pero el amor de Dios Mi reina Ya te he dicho que no te he oculto nada Mi amor No ha pasado nada Todo está bien Es que desde que te vi saliendo a esas oficinas No sé Ha cambiado bastante tu actitud Pero yo no he cambiado Mi reina Sigo siendo lo mismo Te amo, mi amor Jamás te engañaría Tranquila Bueno Yo que terminamos Me voy a ir a mi reunión Ah, sí Yo también voy a recuperar mi departamento ¿Qué? ¿Qué? No, digo que voy a comprar pegamento Que voy a comprar pegamento Lo que pasa es que este zapato Mira, está con hueco, mi amor Sí Y tengo que ir a comprarme un pegamento Que sea muy bueno Ah, cuidadito nomás Sí, mi amor Sí ¿Te mate o no? ¿Ah? ¿Te mate o no? Ah, te dije Te gusta Mira qué bonito el juego Tú lo puedes decorar así Ahora sí ya me entendiste, ¿verdad? Este No No es sana Bueno, ¿quieres ir a conocer el piloto? No, 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 señorita Porque sabe que yo tengo problemas con las alturas, señorita Me da zorroche, me da, señorita ¿Cómo que? ¿De qué alturas? ¿De qué alturas estás hablando, paisana? No, pero que tú me estás diciendo que me quieres llevar a donde el piloto Me subo a su avión y entonces me va a volar Me subo a nadie ¡Oh, paisana! Me refiero a... No No es el tipo de pilotos Si no, a pilotos se le llama a un departamento que construimos De prueba para que los clientes vengan y vean lo que van a comprar ¿Entendiste? No, señorita A ver, ¿sabes lo que es un demo? Ay, sí, 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 es el demo, pi Claro, pi El demo es lo que uno lo aumenta, pi Cuando está desesperado, pi Es ese demo, pi ¿Cómo? Claro, pi ¿Acaso tú nunca con una de estas desesperadas dices? Estoy tan desesperada que vendería mi alma al demo ¿Al demo? Al demonio, pi No, paisana No es el tipo de demonio Ni de demonio Ay, ya no sé, ya Ya, mira Te voy a explicar lo que es un triplex Un triplex es un departamento de tres pisos Ay, claro O sea que, claro, pi Como es triplex Entonces el triplex Sí que son tres Ah, sí, sí, es, exactamente Ay, ya, ya, ya O sea que si tuviera dos pisos Como es dos Sería du, dos, du, dos, du Duplex Ay, qué pasada Ya estás aprendiendo Ya estoy aprendiendo O sea que si tendría un piso Entonces es un triplex No, 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 no Se le llama flat ¿Cómo? Flat ¿Y por qué le pusieron flan? ¿No le pusieron más amor? Más rico, señorita ¿Cómo flan? ¿Por qué flan? ¿Cómo no me está diciendo Que cuando tiene un piso Se le llama flan? No, flan no Flan Flan, paisana Flan Paisana Pero téngamelo un poco despacito Buena, buena Buena, señorita ¿Cómo está? Estudio, ¿no? ¿Podría atender, por favor? Sí, sí, sí Paisanita Unos cinco minutitos Le dejamos a esta pareja Ah, sí, sí Muchas gracias Siga, mam ¿Qué? Siéntate, perdón Bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, señorita Lo que mi esposo y yo necesitamos Es algo cómodo Ajá Perdón, si estás buscando algo cómodo ¿Por qué no se compra un colchón Y no viene a la j... Señorita, pero ¿Qué es esta? ¿Cómo? Esta es la que te apesta No, señorita, por favor Oiga, señorita El primero día yo estaba sentado ahí Él me estaba atendiendo a mí Y tú estás sentada en mi sitio Ahorita, ¿ya? Y si me lo sigues comentando Te agarro de los pelos Y trapeo Solo para hacer un cultivo ¿Qué pasa? Señorita, algo ¿Qué pasa? No, disculpe, disculpe No, disculpe, mil disculpas Por favor Paisanita Sí Paisana, ¿qué estás haciendo? Me estás impactando la clientela Ay, ya, disculpa Por favor, no, 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 no digas nada Ya, 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 gracias Bueno, entonces lo que usted me está diciendo Es que quería algo amplio, cómodo O sea, pecado Así es, señorita Claro ¿Qué p***? ¿Perdón, cómo dijo? No, que yo me quedo muda, señor Disculpa Bueno, entonces cerramos Así es una preguntita ¿Y los acabados? Ah, los acabados saqué a la vuelta A la vuelta están todos los acabados A la vuelta Estoy viendo ¿Por qué tienes que hacer? ¿Por qué tendrían? ¿Por qué tendrían que estar los acabados a la vuelta? Claro, p*** Tú no estás preguntando por los acabados Los acabados Porque si acá a la vuelta hay un asilo Ahí están todos los acabados Los viejitos Los acabados, sí Mira, ¿saben qué, señorita? Discúlpeme, pero ya esta paisana colmó nuestra paciencia No, 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 no Nosotros lo retiramos, señor No, 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 no Señor, señor, señor Si usted no se va y me compra un departamento Le regalamos una lavadora No, no Una lavadora Pero, ¿qué está? ¿En qué lo piensan, pey, señor? Aparte, a ti la lavadora te conviene Con una cara de amargada que tienes Tú si no te lavas tu ropa a manitos No más, Manuela, Manuela, p*** ¡Qué vulgaridad! Si así están las vendedoras ¿Cómo estarán esos departamentos? Yo me voy Mira, ¿sabe qué? Vámonos, mi amor Esto es, este es el colmo Ya no Insoportable, soy Ay, no te va ¡Pasana! Mira lo que has hecho ¿Ya sabes qué? Siéntate que mejor termino contigo, ¿ya? Ja ¿Cómo vas a terminar conmigo, pey? ¿Acaso somos pareja? Ay, seguramente se quichurrea tu helado, pi ¿Cómo está la tortilla, pi? Ay, yo estoy paisana, me refiero a terminar los trámites Para que el departamento de una vez sea tuyo Siéntate, siéntate y regálame acá una firma, ya Fírmame todo este documento, fírmame acá 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 Ay, aquí, aquí La firma, Dios mío, ya, listo Ahora solamente faltan los trámites De registros públicos Y el departamento es tuyo Dios Ya, siéntate, siéntate Mi querida Perlita Ay, hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi querida? ¿Cómo está? Mi gusto Lo primero, ahí está Tu sanguchito que tanto te gusta El preferido Ay, me gusta mi triple Así es, como siempre, para complacerte, Perlita Gracias Y dime una cosita, ¿tienes alguna propiedad para registrar? Ay, justo, acabo de cerrar con estas Señora ¿Cómo está? Me está diciendo que yo es dueña prácticamente de un triple Así es Y que lo único que falta son los papeles, los registros públicos Así es ¿Cuánto tiempo crees que se demore eso, ah? ¿Diez o quince días? No, 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 Perlita, se nota que estás atrasada en eso Mira, los registros públicos ahora se han modernizado No tengo Basta solamente una verificación en línea Y automáticamente queda registrada la propiedad Es más, si tienen un minuto, me permiten, lo hago ahí Y lo hacemos ahorita Está todo de una vez Está perfecto Tengo un segundito, ¿verdad? Ay, mira, paisana Ya vas a ser dueña de tu triple Este, señorita, no lo vaya a tomar a mal, ¿no? Ya Es todo tuyo, mi santita, para ti Es todo tuyo Así es, paisanita Oye, y no solamente el sanduichito es tuyo, ¿verdad? Oh, el departamento también Listo Ya está escrito Ay, qué maravilla, paisana Felicitaciones, ¿verdad? Felicitaciones, paisana Y eres dueña de tu departamento Y tú triples Un momentito, señores ¿Hasta cuándo se van a cansar de burlarse, mi persona? De que yo soy tonta, que me lo van a engañar Que usted cree que yo no doy entendimiento en mi ser De que yo no puedo ser dueña de un departamento ¿Ah? Si con la jota puedo comprar un chiquito ¿Y qué voy a comprar de departamento? Ustedes son malos, malos, malos Todos malos Qué rara es esta paisana, ¿no? Sí Le regalan un departamento y todavía se enoja Y lo peor es que encima le regalé mis triples Y ni siquiera me dio las gracias Pero no te preocupes, perlita En mi departamento podemos hacer otro sanduichito No, hijito, me tengo que acordar que estoy a dieta Por fin llegué Ojalá que no sea demasiado tarde Señorita Señorita, buenas tardes Señor tramposio, bienvenido ¿Qué hace por acá? No me diga ¿Viene a comprar otro triplex? Ay, señor tramposio Qué maravilla Usted con sus regalitos Aunque la paisana realmente no se fue muy convencida Un momentito ¿Qué regalito, señorita? Yo no le regalo nada a nadie El triplex es mío Siempre será mío para toda la vida Ay, señor tramposio Me va a disculpar ¿Qué? Pero como usted me dijo que pase toda la documentación a nombre de la paisana Eso fue lo que yo hice ¡No! Y ya está el registro público ¡No, por el amor de Dios! Señorita, ¿cómo hago para recuperar mi triplex, por favor? Bueno, la única manera es que usted le vuelva a decir a la paisana que se lo vuelva a vender Ya, está bien, pero la paisana, ¿dónde vive la dirección? Ese va a ser otro problema ¿Pero por qué? Porque en su DNI no había una dirección Así que no tenemos cómo ubicarla, señor Señorita, te pido un favor, me llame Señor, por favor, señor, usted es bien bravo No, por favor No, señorita, escúchame No, pero permítame decirle, ¿dónde la puedo buscar, por favor? Ay, yo me quise, señor Yo qué voy a saber Pero eso sí Yo le recomiendo que comience bien tempranito porque el imá es bien grande Señorita, me voy a buscar Permítame De nuevo, señor tramposio Se le pasa por trampos Oler, hoy ha sido el peor día de mi vida Ay, no, Dios mío Como siga la chamba así, me tendré que ir acá yo, Manu Hola, amiga Hola, pesada Hola, ¿cómo estás? Aquí, pi ¿No tienes nada de plástico? ¿Ah? ¿Cómo va a tener algo de plástico, pi amiga? Ni que fuera vedete, pi No, no, no Yo mi popó y mi teta lo tengo así, natural nomás No me he puesto nada de plástico, pi Ay, paisano, no lo digo por eso, sino que yo soy recicladora Y compro y vendo cositas, pues aquí has visto Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Me muero de hambre Así es, pues, amiga Así vivimos los pobres A veces comemos, a veces no Ay, sí Pero, ¿sabes qué, amiga? Aquí tengo un sanguchito, un triple ¡Tarán! Te lo regalo a mí Mira, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos un cambio? Te doy, ¿sabes qué? Cinco mil chapitas Porque a mí no me gusta que me regalen nada Ay, paisana, no te incomodo, ¿no? ¿A qué me lo vas a incomodar, pisa mía? Ni que fueras tampón, pi No, no, no Para nada Además, es la primera vez que se vende un pan triple Por cinco mil tapitas plásticas, pi Ya sé Mi amiga Gracias Chao, pisa mía, gracias Ya aprovecha, amiga Oye, compadre Un favorcito ¿No has visto por acá pasar una paisana? Tiene una trenza y así una falda moradita Sí, 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 se la vi por allá ¿Por allá? Sí, por allá Gracias, cuñadito, gracias Ay, ¿qué pasa? Oye ¿Qué pasa? Eh, bueno, disculpe, disculpe, señora Por una casualidad de la vida ¿Usted no ha visto por acá una paisana Que tiene trenzas De media estatura? Puso una falda morada Con una chopa verde Y no sé, tiene como un morado Una cosa así Que yo sepa, no, ah ¿Estás seguro que no la has visto? No, 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 no Para nada ¿La viste o no la viste? ¡Oh, su madre! ¿La viste o no la viste? Eh, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo una imagen media borrosa Así a lo lejos, ah Ya, toma, toma Yo te voy a enseñar otra cosa Toma, toma Sí, toma, toma, toma No, no, no Ahora, ¿cómo la ves? Ah Mira, ahora estoy viendo una imagen En HD ¿Segura? Sí, en HD Toma, entonces, si es en HD Toma, te la regalo, ya Pero dime ¿Dónde está la paisana? ¿Por dónde se fue? ¡Ah, se fue por ella! ¿Por ahí? Sí, corre, gampito Corre, gampito Si, corre, si, corre Nos podemos Ay, mira Oye, ahora Pobrecita la paisana Ojalá que no se vaya a meter en problemas ¡Paisana! ¡Paisana! ¡Ven, ven, ven! ¡Paisana, ven! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Soy yo! ¡Paisana! ¡Soy yo! Ah, señor ¿Sí, qué pasa? Tranquila, tranquila Eh, paisana Quiero que me devuelvas mi triplex Por favor Demasiado tarde, señor ¿Cómo que demasiado tarde? Sí, porque hace 10 minutos acabo de vender el triplex, señor Sí, ya lo vendí ¡No puede ser imposible lo que me estás diciendo! Sí ¿Cómo que lo vendiste? ¿Cómo vas a vender algo que no es tuyo? Ni tampoco es tuyo, Pais, señor ¿Cómo no va a ser mío? No, 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 no A mí me lo regalaron, señor No me lo regalaste tú, señor Ya, ya, ya Tranquilidad Ya ¿Serialidad? Sí Dime, ¿cuánto lo vendiste? En 5.000 nomás ¿Qué pasa, señor? Señor ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo vas a vender en 5.000? Sí, Paisana ¿Cómo lo vas a vender en 5.000 al triplex? Pero, pero yo qué voy a saber, Pais, señor Ya, ya, ya Cállate, cállate Ya, tranquila Buena voluntad, tranquila Ya ¿A quién se lo vendiste? Este, aquí Piensa, piensa, por favor, acuérdate No, no, yo sí me acuerdo, señor ¿Quién es? ¿Quién es? Adquisito a 20 cuadras Una señora que está en el piso con botellas plásticos A él se lo he vendido, señor ¿De acá de frente? Sí, señor A la recicladora se lo vendiste Ah, es Tito misma Ah, él se lo vendió, señor Ya, entonces vamos Vamos para recuperar mi triplex No, porque ¿para qué voy a ir, piscino? No, es que tienes que ir conmigo Porque tú me tienes que ayudar a recuperar ese triplex Ayúdame, por favor, te lo suplico, Paisana, ¿sí? Mira, señor Te lo voy a acompañar, lo Pero la verdad, la verdad que entre nos No creo que encuentres ya tu triple, señor ¿Cómo no lo voy a encontrar? Acompáñame Ya, ya, ya Vamos, vamos, Paisana, ven, ven conmigo, ven Tanta desesperación por un triple Bueno, bueno, bueno Llegó la hora de comerme mi triple Riquísimo que me vendió la Paisana Y digo me vendió porque yo le pagué con mis tapitas de plástico que tengo aquí Que tanto esfuerzo me costó juntarlas Sí, por ahora sí voy a disfrutar de mi sanguchito rico Ya, no ¡Alto! No me digas que es un triple clásico Eso, claro que es un triple clásico, ¿por qué? Porque hace más de 20 años que no como uno Te lo compro A ver, ya pues, ¿cuánto me das? Bueno, acá tengo 10.000 tapitas plásticas Trato hecho Ya Trato hecho Bacán Sí, 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 gracias, gracias Chao, ¿ah? Sí, entonces ahora voy a buscar un sitio donde comer este rico triple clásico Que te aprovecho, que te aprovecho ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! Oye, oye, oye ¡Fuera! Perdón ¡Uy! ¿Qué pasa? Oye, oye ¿Qué pasa? No, no, tranquila, tranquila, tranquila Quiero que en estos momentos me devuelvas mis triplex ¿Tu triple? ¡Ahora devuélvemelo! ¡Ah, pero eso se lo compró a la Paisana, pues! Eso mismo le estoy diciendo Y ya el señor no entiende No entiende, pi Ya, ya, está bien Tranquilidad, por favor Quiero que me lo devuelvas, ¿sabes por qué? Porque ese triplex es mío ¿Me comprendes? En estos momentos me lo tienes que devolver Eso va a ser bien difícil Porque el triple ya lo vendió Tranquilito, tranquilo, tranquilo ¡Suéltame! ¿En cuánto lo vendiste? ¡Ah! Por diez mil ¿Por diez mil? ¡Ah! Encima de todo eso te crees viva, ¿no? ¿Y ahí por qué me dices viva, ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú a la Paisana le pagaste cinco mil? Tú lo vienes en diez Y los cinco mil son para ti, ¿no? Sí, cinco mil son para mí Ya tú sabes que vienes, son mil, ¿no, pues, papito? Claro, pi Te van a desmatarlo, taludo Ya, ya, discúlpame Discúlpame, ya ¿Está todo bien? ¿A quién se lo vendiste, mi amor? Mira, ya, te voy a decir Ya, por favor ¿Ves a ese patita que está allá? ¿Sentado en la banquita? Ya, a ese pata le vendí el triple ¿A ese pata se lo vendiste? Ya, esto, vamos ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿A dónde? No, es que ustedes me tienen acompañada, sí No, no, no te pases Yo tengo que hacer mis cosas Yo tengo que recuperar mi triple ¡Andando! Tú también, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, culpables son ustedes y todos Después de veinte años Voy a comer mi delicioso triple ¡Oye, venga! ¡Oye, venga, venga, venga! ¿Qué pasa, señor? Devuélvame mi triple ¡Ahora mismo! Pero, no, si se le he comprado yo a esa señora ¿Sí, sí o no, señora? Sí, exacto Ese triple ya está cancelado Sí, sí, a mí también ya me lo han cancelado Ya, 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 está bien Yo sé que está cancelado todo Yo sé, esto Mire, señor Sí Yo le pido un favor, se lo ruego, señor Dígame Yo sé que usted pagó diez mil, ¿verdad? Sí, sí Yo le pago el doble, señor Yo le pago veinte mil ¡Veinte mil! Sí, acá está Acá está Veinte mil Acá está Sí ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Ese es, pi Ese es el triple Que nos hemos estado vendiendo entre nosotros, pi El triple, el triple, pi Claro, pi ¿Y mi tapitas? No, no, un ratito ¿Tapitas? Mi tapita, pi Un ratito ¿Y los cinco mil? ¿Y los diez mil? Eran tapitas plásticas, pi Eso es lo que usamos los pobres Para hacer nuestros trueques, pi Porque no tenemos dinero, pi Acá, pi ¿Qué? ¿O sea, qué quiere decir que Mi triple no se vendió? Así es, señor Tramposio Señorita Su triple nunca se vendió La paisana no tenía sus documentos en regla Así que no pudimos hacerle el traspaso Así que su triple sigue siendo de usted ¡Por el amor de Dios! ¡Gracias, Dios mío! Eso quiere decir que Mi departamentito de soltero para las trampas Queda como siempre Ah, sí, señor Hermoso ¿Puedes subir también? No, 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 por favor Es para trampas Sí, sí Todos contentos Pero lo mejor de todo Es que en este capítulo Nadie me ha dicho ¡Paisana, yo te mato! No, no, paisanita A ti nadie te va a matar, paisana Pero yo sí voy a matar a este trampo ¡Saco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya que estoy recontra contenta Porque hoy día llega una amiga Que lo conocí por internet Sí, Piz Ah, y es de Usap, se llama Jenny Y es la primera vez que vine aquí al Perú Ah, entonces yo y mi chulitalia Vamos a darle la bienvenida a Piz Ah, sí, pero antes Voy a ir a algunos lugares Que ella mismito me lo ha indicado Para averiguar algunos precios ¿Cuánto es el costo pide? Una habitación, por favor Treinta solcitos Mira, gringa Yo te voy a dar una habitación Para ti Te lo voy a dar a un precio especial ¡Oh! Sí Especial, especial Sí, cien dolaritos No, 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 si tú a mí me ha dicho treinta sol No, 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 no ¿Tú de qué país eres? De acá, Piz Para los peruanos cuesta treinta sol Ya Para los gringos en realidad O sea, cualquier tipo de gringo Cualquier tipo de extranjero Cuesta doscientos dólares Para Perú tenemos un precio Pero para los extranjeros Tenemos otro precio Pero está mal, Piz, señor Si en la carta del extranjero Está un precio del peruano ¿Por qué cambias, P? ¿Por qué te aprovechas, Piz, señor? Por ser extranjero está mal, Piz, señor Pero no te preocupes, paisana Yo para acá Ya, entonces tráeme un bistec crudo Bien, bien heladito, señor ¿Qué? ¿Te vas a comer un bistec crudo? No, no, es para la hinchazón Que te va a quedar en la cara, Piz Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Esto es lo que pasa